gracias por estar acá vamos a comenzar con el estudio del día de hoy que es una serie de actividades basadas en el logro del amor perfecto en nosotros en nuestra vida en nuestros compañeros en las personas con las cuales compartimos esto es muy importante son las cuestiones que estamos viendo en el mundo el día de hoy todo mundo está viviendo situaciones de amor y esto es justamente lo que más les pesa a los a las los seres humanos tú puedes deberle a copel a vanamex a cualquier banca y dormir tranquilo pero si tienes una cuestión de amor con alguien no resuelta no puedes dormir tranquilo no puedes pegar el ojo porque es justamente la esencia de nuestra vida es como si tuviéramos dentro de nosotros un recordatorio interno de que a eso no más vinimos y en realidad es justamente lo que nos está fallando y llévenlo a los campos donde quieran ustedes a los negocios a su vida familiar a su hogar a las cuestiones de su día a día prácticamente el amor divino es el gran tejido que nosotros vinimos acá a trabajar de un modo correcto y hacerlo bien en esta ocasión es la gran oportunidad de nuestra vida entonces todo esto es metafísica pura en lo más el amor es de lo más metafísico que existe alguien lo ha visto no porque 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 es invisible porque es metafísico pues entonces eso solamente se ve cuando se practica por eso en metafísica decimos que el amor es acción y va muy en cono de esto que el día de hoy hablemos de la caridad porque la caridad es llevar a la práctica el amor la caridad para cumplirse efectivamente o perfectamente tiene requisitos que hay que observar entonces si me escuchan bien si se ve bien si está todo correcto nada más hacen hacen la señal con el dedito quiere decir que son adultos que están aquí libremente que nadie los trajo a la fuerza que son libres para tomar estas enseñanzas y que lo desean para participar verdad entonces bueno con esto arrancamos y vamos a comenzar hablando de la cualidad positiva de la caridad la caridad es la energía del amor aterrizada en su máximo esplendor en realidad a veces creemos que hay debe de haber situaciones como lástima o como decimos hay pobrecito le voy a dar algo y creemos que eso es caridad y estamos allí muy erróneos porque la para que una cualidad en este caso divina sea efectiva en realidad es necesario practicarla digámoslo así con motivos puros sin pobre te hará nadie cuando tú pobre te hace alguien ya valió ese alguien porque en el lugar de respaldar le ayudarle estás poniéndole el dedo encima diciéndole no puedes diciéndole no sabes no tienes y en este caso lo estamos pobre te ando y eso no le ayuda a esa persona al contrario lo que tendríamos que hacer es pensar dentro de nosotros como yo puedo en verdad asistir a que esa persona triunfe a que esa persona salga victorioso de la condición en la cual está pasando para que esa persona en realidad tenga una fórmula para llegar a todo eso y en realidad nuevamente regresamos a la fórmula del amor si nosotros no tenemos amor dentro de nosotros no va a haber fórmula por más que nosotros inventemos la solución para cualquier cosa entonces es necesario cargarnos de puro amor divino diariamente ese amor divino se encuentra en nuestra conciencia divina esto se ubica tú tienes una conciencia divina una conciencia superior y allí se ha guardado todo el bien de toda tu vida en todas tus vidas y entonces cuando tú ocupas algo todo el bien que ya tienes allá ahorrado los llamados tesoros en los cielos tú los puedes solicitar y cuando nosotros invocamos la luz invocamos la luz que hemos trabajado previamente en nuestra vida y es así como uno se puede trabajar todos los días en el amor divino todos los días hay que hacer una práctica de amor divino y esto se hace con el rayo rosa el cerebro es un motor que produce ondas si nosotros pudiéramos visualizar el color de esas ondas variarían de acuerdo al tipo de pensamientos que tengamos por supuesto los pensamientos positivos de amor de fe de paz producen ondas luminosas y esas ondas son potentes tiene una vibración muy alta obviamente por eso no es que no las vemos pero en realidad una persona que ama produce a su alrededor ondas de color rosado si pudiéramos observarlas entonces también por correspondencia es al revés si tú visualizas un rayo rosa tú atraes en este caso las ondas rosadas a tu alrededor y tu campo electrónico o electromagnético llamado aura también se carga con esas ondas todos los días hay que hacerlo especialmente con el amor todos los días hay que hacer el amor y eso es justamente con el rayo rosa es muy sencillito la técnica es técnica de relajación relajen sus hombros siéntanse cómodos relájense y disfruten la vida sientan la benevolencia de la vida sientan la bondad respiren y reconozcan que esa respiración es vida piensen en el latido de su corazón y pueden reconocer que allí está la vida y que la vida es buena y que la vida se nos ha dado gratuitamente y la vida siempre nos ha entregado todo gratuitamente pensemos y llenémonos de gratitud por esa vida y visualicemos como de nuestro corazón sale un rayo rosa que se expande a nuestra cabeza nuestra mente y que ahora se va expandiendo hasta abarcar todo nuestro cuerpo de pies a cabeza respiren ese rayo rosa y sientan como ese rayo rosa se expande más se va expandiendo como ondas que dan paz tranquilidad bondad gozo disfrute bienestar todo lo lindo de la vida se encuentra metido en ese rayo rosa expande en ese rayo rosa por todo este sitio y más allá y pueden decir yo soy yo soy la llama rosa la llama rosa y me encuentro lleno y me encuentro lleno de gratitud por la vida gracias a la vida gracias a la vida por su bondad por su benevolencia para mí para todos irresistiblemente yo reconozco a dios yo reconozco a dios como el gran dador siempre buscando acomodarme generosamente y hacerme libre a cada instante a cada instante gracias padre entonces te relajas y ese es el rayo rosa que en este caso vas a ocupar para ahora sí hacer todas tus gracias de caridad para que hagas todas sus actividades en tu mundo para que mantengas una buena actitud sonriente sonrisa de eso sonrisa de eso para que no finjas cuando hace sonrisa y beso para que en verdad lo disfrutes vamos esto es justamente la caridad es amor divino darle al prójimo lo que no tiene ya sea algo espiritual o material muy interesante esto esto ya nos pone en el trabajo metafísico verdadero una persona espiritual practica la caridad en las dos ramas en la material y en la espiritual en este caso si una persona ocupa evidentemente una provisión tú tomas esa moneda y al mismo tiempo le visualizas a esa persona perfecta con su trabajo con dinero lo visualizas trabajando próspero feliz y le vas a dar el espaldarazo mental o sea le vas a dar un respaldo mental con tu pensamiento le vas a poner ese dinero en su mano y le puedes decir dios bendice tu provisión divina como es exactamente es evidente me entiendes o sea es evidente que esa persona necesita eso y tú no le preguntas sino que simplemente aportas apoyas una vez eso que dice ya ni me acuerdo tiene que haber un silencio después de una acción en este caso positiva para que en verdad sea una práctica verdadera para que eso se vuelva tesoros en los cielos es que esa práctica no la está sostentando no le estás diciendo mira pues yo esto el otro no entonces eso la energía viene de vuelta y se va a tu conciencia divina y ya forma parte de tu mundo superior vamos bien el amor divino no es un concepto humano entonces todos los moldes humanos que hemos creado para el amor están chafas son esos moldes de plástico que metes al microondas y salen así chuecos esos que estás de pronto que desaparecen de tu estante verdad esos toppers que de pronto ya este que no funciona no vamos a decir marcas verdad porque porque entiendo que hay intereses aquí que van a defender si verdad y el gran tema es ese el hombre crea formatos para establecer el amor y entonces dice a si haces esto si amas y no haces esto no amas si es esto si si haces un voto amas y no lo haces no amas si inventos humanos en este caso y el amor divino no corresponde a ninguno de esos libretos el ser humano ha tenido que ocupar eso para más o menos ordenarse pues pero en realidad las plantas las prácticas del amor son cósmicas son muy superiores a lo que nosotros podemos imaginar o pensar va más allá de los límites de la conciencia humana porque se adentra en lo divino y en lo divino estamos hablando ya de cuestiones cósmicas son conciencias superiores los arcángeles son conciencias superiores que trabajan directamente en el mundo de sentimientos si ustedes sienten amor es porque hay un ángel del rayo rosa abrazándolos aunque ustedes no lo vean si ustedes sienten ganas de ser generosos es porque hay un ángel con ustedes si ustedes se sienten seguros es porque hay ángeles de protección con ustedes me entienden ellos van directamente a ocupar el mundo de sentimientos entonces son estados de conciencia hay personas que ya tienen sostenidos esos estados de conciencia y tienen ángeles consigo y ángeles a su servicio también entonces si tú te la vives llame y llámele los al rayo rosa tú estás invocando ángeles del rayo rosa que están viniendo y viniendo y viniendo y cuando tú piensas en fulanito que está en una necesidad tú inmediatamente si tú tienes una una caridad positiva si no lo pobre te haces hay pobrecito que le va a pasar a mi hijo no puede ser ya la fregaste allí porque no le vas a enviar más que malas ondas pues mejor dicho no se puede al contrario tú piensas en ese ser y le visualizas en el rayo rosa le visualizas resuelto entonces ahí sí tus ángeles tu estado de conciencia de amor de servicio va a esas personas a la velocidad de la luz tres segundos tú piensas en una persona y esa persona está pensando en ti en tres segundos si es un libre albedrío verdad porque también está el corte y libera verdad que pueden hacer entonces chamuel trae la conciencia de la adoración a dios que todas nuestras actos sean en adoración y caridad trae la conciencia de caridad que en verdad hagamos un aterrizaje del amor en nuestra vida diaria entonces son el complemento digámoslo así pero son estados de conciencia son estados psicológicos si quisiéramos verlo entonces si una si nosotros ocupamos saber por ejemplo sentirnos más seguros con la vida de que dios es la es el gran dador que nos quiere dar todo lo bueno es chamuel porque ese estado de adoración pensar en dios conectarte con dios y sentir a dios chamuel te lo da entonces tú lo mantienes cerquita de ti y caridad te ayuda como a ver oportunidades siempre para expresar ese amor de dios en vías diversas sin sin que haya algo establecido para ese asunto verdad podemos decretar para empezar a hacer a trabajar con esto y decir es así verdad cuando decimos yo soy dios en acción yo soy la actividad del amor divino yo soy el que actúa y activa y expresa eso como va a ser tu conciencia te lo va a decir tienes que estar alerta tú tienes que estar pendiente de cómo eso sucede ocurrió un estudiante de metafísica un día fue a un templo de un gran maestro y ese maestro mandó discípulos para que lo recibieran uno de esos discípulos recibió este estudiante lo guió por todo el templo del maestro y al final el estudiante de metafísica porque tiene conciencia de eso tomó la donación una donación amorosa y se la dio en la mano a este monje porque ellos estos esta línea de cipular o esta otra línea de cipular si se lleva por medio de monjes o monacato entonces tú sabes que los monjes no pueden comprarse cosas y salió que se dio el iphone 20 desde antes le dicen adiós verdad porque porque ellos no pueden elegir que puede que van a tener tienen una cuota por así decirlo de decir sabes que pues para sus gastos mensualmente va esto pero eso va para tus pasajes para tus cosas y demás les dan este justamente asilo o el templo donde vivan alimento está cubierto pero más de eso por eso usualmente viven con túnicas porque así no tienen que vestirse ni de un tipo ni de otro tipo son renunciantes exactamente entonces sea como sea estos estos esta línea de cipular tiene ese esquema el estudiante metafísica le dio el dinero a este monje y el monje al principio dijo no 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 tienes que darme nada pero el estudiante de metafísica sabía que eso era lo que debía de hacer porque sentía que debía hacerlo y le dijo no aquí aquí está y entonces el monje lo pensó dos veces y dijo bueno este lo voy a aceptar como un regalo como un regalo de este de tu parte y lo aceptó y entonces qué pasó allí pasó el tiempo y este monje le contó al estudiante posteriormente que él hacía tiempo había hablado con uno de sus maestros un maestro así ancestral viejito 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 que le dijo oye este que ocupa maestro y el maestro le dijo pues ocupó unas plumas de estos colores de esta marca porque y unos papeles de este tipo porque quiero hacer tal 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 y el monje le dijo dice que en ese momento pensó pero si yo bueno si está bien no nunca le dijo que no yo no tengo dinero yo no gano dinero y entonces él cuenta que es a todo a su maestro le dijo sí 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 cuando terminó la llamada se fue ahora y le pidió a la madre divina y dijo madre divina tú me vas a enseñar cómo yo puedo este comprarle esto a mi maestro y entonces cuenta que justo cuando el estudiante de metafísica le dio ese dinero le vino a la mente el pensamiento de que le de su maestro que decía si no es algo para ti cuando tienen dinero tú toma ese dinero pero utilízalo para algo más o sea en este caso él tenía el pensamiento de caridad para su maestro para ayudarlo para trabajar con eso y entonces le dijo al estudiante de metafísica la madre divina te mandó a que nos conociéramos porque justamente tú eres quien iba a ayudar a que yo pudiera hacerle este regalo a mi maestro entonces caridad con caridad con caridad con caridad y ve tú a saber que va a ser el monje ese ancestral con esa pluma un texto para que va a salvar a alguien me mantran que se yo pues entonces la multiplicación digamoslo así nuclear de todas esas acciones no sabemos a dónde llegan no sabemos hasta dónde terminan si nosotros este tenemos esa ese planteamiento en mente como decir todos los días que puedo hacer hoy yo para acá hacer caridad como puedo ser yo la caridad y la el decreto es yo soy amante caridad como es entonces reglas para que tengamos claro limpiar verdad nuestra caridad que sea completamente positiva la caridad no sirve si hay superioridad o yo te puedo yo yo te doy por eso no allí no yo te ayudé se te cebó tu caridad caridad su chabra el sentimiento de superioridad es una radiación degradante de cualquier tipo entonces nada ni de ni ni ustedes se la permitan y se la permitan a los otros eso es básico 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 de metafísica quitarle poder a todos te quito poder te quito poder te quito poder vas por la calle te quito poder te la mientan te quito poder a tu mamá te quito poder a tu hijos te quito poder a todo lo que te quiera jugar chueco le dices te quito poder pero es así de inmediato porque porque así es justamente como tú puedes ir restableciendo tus fichas pues tu energía en que tú puedas nivelar a todos y si tú te topas al presidente te quito poder y si tú te topas al barrendero te quito poder y yo voy a decir para mí porque de verdad tú quítale poder a todos nadie es menos ni tú eres más ni alguien es más y tú eres menos todos iguales todos pegados juntos con todo entonces muy importante por eso uno estudia el yo soy la gente está esperando que alguien nos dé validez eso eso es muy fuerte estamos esperando que nos dé validez la pareja o una escuela el jefe en un puesto un título un grado en nuestros hijos nuestros padres y qué tal si nadie te da validez te vas a quedar inválido te vas a quedar tuyido no vas a ser nadie en la vida y ahí es donde viene tu nombre sagrado yo soy qué validación necesitas Dios ya te valido dios te creó pensó en ti si dios pensó en ti imagínate ya estás del otro lado tú no necesitas que nadie te valide que nadie te tome en cuenta eso 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 es donde uno empieza a hacer uso de ese yo soy y ya aunque te quedes así tú solito con tu yo soy ya tienes todas las posibilidades por delante no dejen que nadie los invalide no dejen que nadie les diga que no pueden que no saben que no hacen les dices te quito poder verdad y ya no no litigues nada más les quitas el poder y ya la caridad nunca sabe de condolencia me perdonan ahí verdad si alguien desencarna le quito poder nunca les vamos a dar las condolencias en metafísica nunca les vamos a decir ay mi más sentido pésame ay no al contrario vamos a hacer una fiesta el día que yo me vaya de este mundo van a tener que hacer una fiesta con todo porque porque en metafísica sabemos que la vida existe vida después de la vida y la vida es metafísica es más mejor valga el acento que está entonces ahí nos va a ir mejor porque ya vas a estar en tu cuerpo metafísico en tu cuerpo de luz ya vas a poder estar haciendo y con los maestros y con saint germain y con jesús y con todos los grandes mahatmas que han estado antes de nosotros con conny méndez y todos esos grandes seres entonces al revés la caridad siempre es positiva entonces es a ese fue tu tío dios le bendice su bien que la luz le guíe gracias padre que ya está en la luz arcángel miguel envuélvelo protégelo gracias padre que ya está bailando el jarabe tapatío allí en su salón de metafísica que le corresponde así mi hijos no hay de otra me entienden es la forma de ser completamente positivos ante cualquier situación la caridad no tiene nada que ver con la lástima o la pena nadie verdad nadie no se le puede tener lástima a nadie cada persona es un estado de conciencia y a veces el que menos crees que sabes el que más sabe y sabe hasta más que tú entonces nada de eso todos igualitos verdad nunca degraden a ninguna parte de la vida no se sabe cuando uno se ha hallado en el mismo estado de conciencia empobrecida entonces tú puedes decir hay tal persona le pasó esto que terrible y no sabes si tú en tu vida pasada estuviste penando por esa situación entonces eso tampoco le ayuda a esa persona vamos bien hasta acá hay que cambiarle el pensamiento el estado de un ser humano es una expresión de su conciencia y podemos decretar los pensamientos son cosas entonces ahí está la clave una persona vive ciertas cosas porque está aceptando lo mentalmente inconscientemente entonces es que a esa persona le hace falta un cierto estado de conciencia para poder salir adelante en lo que le corresponde entonces es por eso que se dice que es la conciencia que le hace falta desenvolver la conciencia en este caso la conciencia de prosperidad en una persona que exprese miseria y así pero son estados de conciencia simplemente entonces nosotros no podemos decir a este estado de conciencia por eso te pasan esas cosas no porque ahí te ensañas y qué pasa nada entonces debemos de aprender a ser observadores silenciosos de los otros no es que yo sea chismoso pero me entero de muchas cosas y no es que tampoco no me quiera enterar pero todo de todo me entero para pronto por alguna u otra razón de todo me entero el gran asunto es que como como si te vas a enterar de todo tú tienes que tener una metodología para que eso no te dañe para no pensar mal de los que te enteras que hacen cosas o para que no te dañe tu mente para que no te ahora sí que pierdas la pureza mental no te contamine y el único método es la observación es aprender a observar sin juicio sin decir pobrecito sin decir de qué fregón sin decir para un lado ni para el otro es lo que es no juicio no justificas no te pones de lado de una parte nada entonces allí verdad la política la lees y ves lo que hace cada uno de esos actores en las finanzas tus amigos cuando sus parejas porque no hay nada peor que o veas como un que a un ser querido su pareja le hace cosas o no le hace o esto o el otro porque tú le agarras añas y no tienes cuidado de tus sentimientos de ya me las va a pagar este cuando lo vea hijo de hielo y ves a tu a tu ser querido bien feliz con su pareja y tú saltando se te salta el ojo porque no sabemos ser observadores de un pasito atrás me entienden entonces y también la gente pues le gusta contar todo lo que les pasa y entonces no se dan cuenta que la familia le agarra tirria al otro pues y tú que pues si son adultos arréglense en hijos verdad no hay de otra entonces los estados de conciencia son eso si nosotros queremos aprender bastante tendremos que observar bastante y entonces la vida nos va a dejar observar y observar y ver qué pasa con ciertos estados de conciencia entonces la la caridad sería como una colaboración positiva entre todos una persona sabrá de verdad colaborará en algo más que en otra persona que otra persona otra persona en otra área y así hay en este caso en metafísica y comisiones cuando hay eventos de metafísica hay comisiones que se arman y entonces cada quien dice yo participo en esto yo participo en estudio quiero participar pero no sé dónde entonces ahí es donde se acercan aquí con la señorita peli roja ya te cambiaste tú y entonces ya ella les dice dónde colaborar pues si quisieran colaborar en algo para las próximas actividades pero eso es libre entonces tiene que ser siempre de corazón todo eso para que en verdad funcione la caridad es puro amor divino que ayuda a otra parte de la vida que aún debe generar más poder divino que el que está manifestando actualmente entonces la caridad debe ayudar a que la persona se conecte divinamente le ayudas materialmente pero le ayudas también a que esa persona se eleve mentalmente se eleve espiritualmente piense más positivo sienta el amor sienta la fe sienta el poder vamos bien hasta acá entonces eso debe de ir por eso es que sus secretos deben de ser impactantes cuando le coloquen el dinero en la mano esa persona esa persona debe sentir que estás colocando allí un centenario aunque sean diez debe sentir que estás poniendo ahí una moneda de oro en la mano y tú la visualizas de oro de hecho y se la colocas allí tenga dios le bendice su prosperidad y le pones ese ímpetu las personas se quedan impresionadas cuando tú haces un acto metafísico a veces estamos buscando a ver quién la gente no vea que somos metafísicos pero cuando todas es un acto metafísico la gente queda anonadada quedó impresionada y luego te piden a ver a mí otra vez es lo que me hiciste porque sienten algo ocurre algo en sus fibras y tú tienes si tú estudias esto tú tienes esa conciencia y eso y el poder te acompaña el poder de metafísica te acompaña ¿y se puede pedir la caridad? ¿cómo así? como así que lleguen y te pidan ¿sabes? o sea como yo ahorita quiero pedirle un cocina a Jonathan ¿qué pasó? ¿qué pasó? espérate margarita entonces que estás silenciosa hoy tu energía tu radiación está llegando más y más y más a otros bordes del reino sí sí pero ¿cómo decirlo así? sí si uno necesita un apoyo uno necesita esa asistencia y uno la solicita ¿me entiendes? o sea eso es también muy valiente de decir ¿sabes qué? ¿qué le dijo un pollo a otro pollo? solicito apoyo y cuando tú necesites apoyo solicitas apoyo y la vida es la que te da ¿se acuerdan qué hizo el monje? madre divina dime cómo puedo ayudar a mi maestro y la vida le respondió ¿me entienden? entonces sí hay que solicitar apoyo primero a Dios y Dios tiene caminos para que esas cosas se den siempre en la amonía cada rayo tiene su propia radiación entonces hay algo que tú ves lo que una persona tiene necesidad y en esa persona ciertos actos acuérdense que el amor se hace el amor no se dice entonces si tú ves que una persona ocupa amor tú eres el primero que empieza con esos actos de amor tú eres el primero que qué sé yo le lleva algún detallito a esa persona que le empieza a cultivar esa sensación de ese bienestar por supuesto le implicas el rayo rosa para que también sienta esa cosa linda pero tú tienes que ver qué actos a esa persona le pueden hacer trabajar ese amor en este caso la provisión es muy sencilla ¿verdad? porque es económica es que es justamente el tema de la verdadera caridad esa persona número uno tiene que estar como decirlo así si no solicita apoyo a esa persona pero si tú ves que es evidente que esa persona tiene un asunto entonces tú procedes le regalas un folletito de metafísica o le llevas una rosa o le saludas y le sonríes cuando menos se lo espere o le das un abrazo ¿me entiendes? porque ¿cuál es el gran asunto allí? a veces nosotros pensamos ah no, esa persona es odiosa que la voy a andar ahí saludando y es al revés esa persona tiene su conciencia de amor pobre tú no tú eres la persona que puede ayudar o puede incidir a que esa persona cambie a que esa persona se transforme en esas vías pero allí se vuelve algo auténtico es que esas cosas son muy lindas porque tu Cristo te dice sonríele o llévale un dulcecito o compra esto hay veces que estás ahí en el súper y dices ay ese carrito ah para la hija de la señora o para el hijo de la señora ese es tu Cristo que te está diciendo y te está diciendo cómo hacer caridad específica para un punto tú no sabes tú le cargas ese carrito y dices que este carrito le despierte el Cristo a esa persona y tú ves lo que pasa pero eso es auténtico eso es un punto muy importante para entender para dónde vamos muy bien entonces atrayendo la caridad a casa muy importante la caridad comienza en casa allí es donde están todas las pruebas kármicas cósmicas del sendero ocultistas, esotéricas, místicas las pruebas que tú ocupas en tu vida no necesitas ir a los Himalayas a iluminarte a conocer al maestro a esto ahí en tu casa te las pusieron las evitas pues y dices ay no yo voy a irme con Dios voy a transmutar mi karma fuera de mi casa y ahí están todas las que ocupas ¿verdad? ¿por qué? porque justamente ese es un cóctel kármico específico a tu medida de acuerdo a todo lo que hemos hecho en nuestras condiciones previas lo que hemos hecho a esas personas entonces es allí si tú logras la maestría y el control de tus emociones y no solamente eso sino que logras que el amor la caridad la fe la esperanza crezcan un poquito más que el borlote ese que te pusieron ya triunfaste ya lograste dominio sobre esas condiciones el gran asunto es ponerse con eso obviamente un estudiante de metafísica en sus primeros días pues ahí va yo soy el amor divino yo soy el amor divino y quiere a los tres días ya que todos sus cinco hermanos que están peleados y por testamento y demás se abracen y se quieran y eso va de pasito en pasito en pasito en pasito en pasito en pasito si les va bien una década si quieren de verdad sentirse victoriosos dos décadas por ahí tenemos tiempo tenemos tiempo pero ese es el asunto es muy interesante pero esas cuestiones son justamente yo diría que es donde la gente saca el cobre en este caso la resistencia se le vence muy rápido a la gente ¿por qué? porque les hace falta amor andas andas sin amor la primera cosa que te digan te vas a perturbar vas a andar ya fúrico vas a soltar un grito vas a patalear ¿por qué? porque te faltó tu resistencia aumentar tu resistencia y eso es justamente con amor que te vayas trabajando y cargando y cargando y más y más y más y más y más para que justamente todas esas cosas se las lleve el viento y al revés lo que de verdad perdure sean los buenos momentos esos momentos donde imprimiste una cosa linda allí donde triunfó el amor la paz la fe y eso es justamente lo que estamos haciendo acá nuevamente el rayo rosa hay que cargarnos en nuestra conciencia divina y la caridad es amor divino darle al prójimo lo que no tiene espiritual o materialmente en este caso los dos y entonces también la caridad es adoración al todopoderoso diría Jesús tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber tuve frío y me recibiste me diste un sitio y eso es así en realidad es que la caridad si tiene que ver con ver a Dios en ese servicio que te estás dando o sea si tú puedes ver a esa persona que ocupa esa necesidad pero tú no ves a esa persona ves a su alma entonces esa alma de hecho como tú eres la que sabe estas cosas es la que te andaba buscando tu karma Margarita tu karma pero van a ver que justamente también el grupo espiritual es donde se lidian más karmas ahí está tu coctel ahí está mi coctel si yo sé yo sé a ver si funcionó el rayo rosa si funcionó el rayo rosa entonces entonces es al alma de ese ser cuando tú vayas a dar un servicio tú piensa en el alma de ese ser no pienses en la persona siempre decimos ay cómo le voy a dar a esta mujer a ver si me contesta a ver cómo me contesta el teléfono a ver la tía que no la he ido a ver a ver si me responde y ya estamos poniendo la persona antes que el ser que el alma y es al revés le das el volteón y dice ¿sabes qué? yo le voy a hablar a tu alma Jacinta te bendigo tu bien te bendigo tu amor te bendigo tu fe todo lo lindo y y que el amor gobierne tu vida etcétera etcétera y voy a dar este servicio voy a hacer esto ¿me entienden? entonces tú te dedicas y esa alma es justamente Dios en ese ser entonces tú estás sirviéndole a Dios a través de esa persona entonces si nosotros logramos encontrar eso en nuestra propia casa olvídense ya estamos del otro lado si tú encuentras a Dios sirviéndole allí a las personas en tu propia casa teniendo actos genuinos de caridad que no son la responsabilidad ¿verdad? si ya haces cosas allí este pues por deber tienes que cambiar para que eso sea en generosidad ¿cómo es algo en generosidad? sin que alguien te lo diga previamente alguien te puede pedir algo y cuando tú lo brindas pues ya tienes karma de cumplimiento y y ya pero si tú haces algo lindo sin que alguien te lo diga entonces ahí tu karma es por dos por tres positivo pues se te multiplica tu bien y empiezas a transmutar todas esas cuestiones dice para majanza bueno vamos a decretar esto en el nombre de la poderosa presencia yo soy decretamos que la gloriosa radiación del rayo rosa continúa fluyendo de mí a toda la vida en este planeta en su pura esencia divina gracias padre gracias padre y siente ese rayo rosa como te envuelve y va por delante de ti con todos los actos de amor de bien de paz con las personas con las que no estés de acuerdo puedes decirles te envuelvo en mi círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor te doy mi amor y mi perdón te doy mi amor y mi perdón te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre te suelto y te dejo libre gracias padre cuando tú tienes en este caso tu pensamiento todo si tú puedes dedicar a Dios todo ya vamos viendo no necesitas ser monje sino que tú a sabiendas de que Dios tiene un alma en ese ser que está buscando expresarse ser más positivo amar más tener más provisión lo cual todos los seres humanos están buscando realmente entonces tú empiezas a direccionar esa energía hacia arriba y esto es justamente un tratado de alquimia la alquimia es como convertir una cosa en otra como sublimar la energía y en este caso transformar cosas y entonces el arcángel Chamuel nos explica que cuando nosotros tenemos esta es el la estrella de de David también es la estrella de victory también es la estrella de Israel y también es el es el símbolo del ser humano realizado plenamente es justamente la enseñanza de Jesús en la en la ascensión entonces ¿a qué voy? hay un triángulo apuntando hacia arriba Dios esa es tu intención divina a pesar de que le esté sirviendo a fulanito si tú sabes que eso lo estás dedicando a su alma para que sienta más amor más fe más paz sea lo que sea que estés haciendo eso va hacia arriba y luego ustedes van a ver aquí el triángulo inferior es la respuesta de Dios y es Dios descendiendo es Dios descendiente hacia ti entonces cuando tú tienes un acto hacia arriba automáticamente viene hacia abajo no importa hay que hay un vaso con agua cuéntalo todo es que fíjate que yo cuando cocino decía a mala presencia derrama tu radiación en esos alimentos te estoy preparando y conviértelos en el mejor alimento de quien lo consuma obviamente pues será mi familia pero yo no estaba quedándome a gusto con eso había algo que me quedaba inquieta y entonces me llegó el perro perdón entonces me llegó la conciencia de que yo no estaba cocinando para mi familia estaba cocinando para sus cristos y eso ya me dejó muy contento gracias padre una estudiante me llamó y me dijo román no puedo dejar de bendecir los cristos de las personas que bueno bien por ti dice no es que en algún momento yo les dije no ocho cristos al día bendigan ocho las primeras que se encuentran al día yo llevaba ocho y me sentía egoísta de no bendecírselos a los demás entonces iba con todos todo el día bendiciéndoles el cristo interno bueno ya cada quien tiene sus propios sus propias intuiciones verdad para llevar a cabo todo ese proyecto acuérdense el metafísico economiza no 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 bendigo el cristo de todos los que estamos en este salón de metafísica y en automático todos los que estemos aquí el cristo de esas personas te va a responder quieren hacerlo entonces saludo bendigo y despierto el santo cristo interno de todos los estudiantes de este centro de metafísica gracias padre porque esto se expresa visible y tangiblemente en un milagro para todos gracias padre y así lo que tú bendices tú puedes ir al estadio jalisco al ovni light y ahí cuántos le caben 40 mil 50 mil 100 mil 200 mil y les bendices el cristo a todos los que están en el estadio automático 200 mil te van de vuelta no pues ya el logro victorioso es justamente victory el gran maestro de la victoria esa es la la victoria del ser humano él trabaja muy de la mano con el maestro señor men trabaja en el rayo rosa y justamente está buscando que siempre nosotros encontremos el bien el bienestar la victoria en todos nuestros asuntos y eso es justamente nuevamente las doble cruz encontrándose entonces en la casa es donde comienza todo este asunto verdad en nuestro círculo más 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 cercano es donde este trabajo sucede dice para bajanza yo ganando que a lo que le sirves le adoras por eso Connie Mendes en alguna pregunta que le hacen en un audio que se llama Connie Mendes habla y dicen oye Connie hacer donación que se yo a caridades a los pobres o a los enfermos sirve no el metafísico no puede hacer eso porque si tú le sirves a la pobreza estás multiplicando los pobres entonces entonces el metafísico no puede hacer prácticas dedicadas a faltas de virtudes para hacerlo positivo en el templo donde hacen oración por los enfermos están orando por los enfermos para que se crezcan los enfermos oración por la pobreza o ayuda a los pobres están creyendo en la pobreza y están aceptando la pobreza y multiplicándola el metafísico no se puede meter a esas cosas porque el metafísico si sabe que esas cosas multiplican entonces eso el metafísico trabaja por cualidades positivas servicio de curación decretos de provisión servicio de amor divino me entienden entonces quien hace también descansos para repartir pues es que es justo el motivo detrás del cual una persona hace una cosa es lo que marca el asunto entonces ahí es muy claro hay personas que